Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Garay, interpreto a Alberto en el corto Personas que quizá conozcas. Soy el productor de, junto con mi mujer, Kela Limón es guionista del asunto. Y bueno, es el segundo día de rodaje y de momento va todo muy bien. Tenemos un equipo muy competente y con mucho talento, sobre todo el técnico, por no echarnos flores a los actores. Y bueno, esto es una historia que escribió mi mujer y decidimos llevarla a cabo en verano, más o menos. Yo conocí a Alex Rodrigo de colaborar con él en otros proyectos y decidimos llevarlo adelante con él y con su equipo habitual. Se nos fue dilatando un poco en el tiempo y al final llegó el momento y estamos en ello. Mi personaje es Alberto. Es un tipo de unos 40 años que más o menos está ya asentado en la vida. Y bueno, digamos que en este corto se ve como en un momento dado cosas que tienes ya muy interiorizadas y que puedes creer que ya todo va bien y que ya estás encaminado, esto es así y tal. Por un pequeño detalle de repente todo se puede tambalear o no, pero sí que te puede hacer dudar y volver un poco a las inseguridades más propias de la adolescencia o de la juventud más primera. Yo soy Ana, soy la guionista de Personas que quizá conozcas, el corto que estamos rodando. Y bueno, en este corto tampoco he pretendido nada extraordinario. Era más que nada hablar de amor y de sentimientos y de relaciones y de cómo últimamente han cambiado mucho las relaciones por las redes sociales y que han abierto un campo nuevo que antes a lo mejor no era accesible, pues el reencontrarte con mucha gente de tu pasado que antes si no era a lo mejor de manera fortuita no eras capaz de localizar y ahora gracias a las redes sociales pues estamos en una forma de comunicación distinta, cómo a veces vidas se pueden estabilizar o desestabilizar, no se sabe, o cambiar, gracias a veces a esos encuentros que antes a lo mejor eran fortuitos y que ahora se producen a través de las redes sociales. Héctor me propuso este proyecto que es un guion escrito por Ana y nada, y nos pusimos en marcha y la verdad es que le vi mucha chicha sobre todo de cara a los personajes y tal. Ha sido un proceso como de ocho meses entre que cada uno tenemos nuestros proyectos hasta haber podido llegar al rodaje. Nada, al guion le dimos unas vueltas sobre todo por formato y tal, por marcar sobre todo pues algunos antecedentes con algunas resoluciones, algún temita de estructura, pero enseguida nos pusimos a ensayar y ahí retocamos algo de diálogos y la verdad es que todo empezó a fluir bastante fresco, sobre todo además con Verónica y con Cristina que finalmente ha sido el casting que hemos elegido, la verdad es que la química con Héctor iba muy bien y cada una pues desde personajes muy distintos encajaban en las escenas con él bastante bien. Y luego de cara a equipo, pues bueno, lo planteamos para tener una factura así bastante buena pues rodarlo con Red One, traveling para movimientos de cámara y tal. En este proyecto sobre todo viendo un poquito el guion, la historia, mi labor que por dos vertientes es la realización y la dirección de actores, sí que me planteé por un lado en la parte de realización subordinar mucho, sobre todo el tema de cámara a movimientos de actores, entonces yo que soy de poco plano fijo, pues me voy conteniendo y voy eligiendo en qué momento se mueve la cámara, por qué y sin pasarme en ese sentido, ¿no? También incluí mucho movimiento actoral dentro de escenas que en principio eran solo de diálogo para poder permitirme también el respirar en ese momento que no sea pues plano medio fijo, dos primeros planos y fuera, ¿no? Una realización más televisiva que a mí no me suele gustar. Entonces incluimos bastante movimiento de escena con actores para poder un poquito ir bailando con ellos, ¿no? Dentro de las escenas. Y luego llegar a la dirección de actores, pues es que realmente era un guion con unos diálogos muy frescos y era enfatizar eso, yo creo. O sea, sobre todo ir reduciendo frases un poquito más encorsetadas, tener momentos como de frases bastante libres, que se pudieran pisar, que pudieran interactuar un poco más libremente y a partir de ahí, pues sobre eso plantearme yo cómo recoger eso luego con la cámara, ¿no? La iluminación en personaje que te conozcas se divide en varios ambientes como muy concretos y cada uno de ellos tenía que transmitir una cierta emoción sobre lo que queríamos contar. Digamos que al principio, cuando él está con su mujer, es un ambiente muy neutro que tiene que dar la sensación de que está con ella bien, pero que la relación está como estancada. Es una forma muy sutil de contar esa parte de la historia, pero también es importante. Luego, cuando llegamos a la parte del bar, la sensación tenía que ser de ese reencuentro con ese amor perdido, tenía que dar una sensación más cálida, más amable. Entonces todo tira más arrojos, más cinematográfico. Es muy interesante la diferencia que hay entre un ambiente en la vida real y un ambiente cinematográfico. Todas las bombillas del bar que veis ahí están puestas por nosotros. Hay focos por las ventanas para hacer que parezca que entre luz de día por la ventana, cuando es la parte de día. Todas las bombillas de la barra están cambiadas y puestas con gelatinas de colores. Está todo, todo, todo medido para que parezca un bar natural, pero a la vez se vea bien en cámara y se vea como queremos. Cuando llegó el momento de rodar la parte de exteriores, con los dos personajes protagonistas, empezó a llover. Llovía muchísimo y no nos atrevíamos a realmente esperar al que dejara llover, a intentar manejarlo de alguna manera porque sabíamos que no teníamos tiempo. Ya era muy tarde. Al final todo lo que te iba a ocurrir en una zona como debajo de una farola, como era distinto, lo acabamos rodando justo pegados a la pared debajo del toldito del bar para que no nos lloviera encima de la cámara y para poder tenerlo controlado. Durante un tiempo tuvimos que improvisar en el último segundo la luz, los planos, los movimientos de los actores, todo en el último segundo para intentar encajarlo en las horas que teníamos para rodar. Pues soy Valeria y Valeria, ¿quién es Valeria? Buena pregunta. Valeria es una mujer que primero actúa y después lo piensa. Tiene un punto, no voy a decir infantil, voy a decir tiene un punto de Peter Pan. Se mueve mucho por el corazón, por lo que le dice el corazón y por las intuiciones. Es, digamos, el personaje totalmente opuesto al que sería Inés, que lo hace todo de cerebro y quiere tenerlo todo organizado. ¿Para qué está aquí Valeria? Buena pregunta. Para desestabilizar unos sentimientos, para que una persona se dé cuenta que siempre puede haber algo más. Que a mí Ana me contactó por medio de la página web, me mandó la historia, me encantó, porque parece que no pasa nada, pero pasan muchísimas cosas. Conectamos, me llevé muy bien con Ana y creo que nos entendimos a la hora de hacer el personaje. Soy Verónica Moral, interpreto a Inés en Personas que quizá conozcas. Se me ocurrió localizar a mi amiga por Facebook, hoy en estos días, los tiempos que corren, claro, y total que igual me va a salir mal la jugada. Es un corto que habla de amor, de sentimientos, de encuentros o desencuentros y de redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!